De todos los deportes en vivo, diferentes ángulos de cámaras, hasta 36 señales simultáneas. Además, si te perdiste de algo, podrás acceder a nuestro On The Land y mirar tu competencia favorita cuando quieras. Descarga la aplicación Claro Sports o visita clarosports.com y tendrás todos los Juegos Olímpicos Rio 2016 a tu disposición. Aplicación disponible para todas las compañías. Elige tu deporte, elige tu cámara, elige Claro Sports. ¡Suscríbete al canal!